Todas las galaxias medianamente masivas tienen un agujero central que es supermasivo en el sentido de que tiene varios miles de millones de masas del Sol. Por una parte, el problema que se trata de explicar es cómo somos capaces de transportar material hacia la parte central, a las proximidades del agujero negro, porque veremos una galaxia como galaxia activa cuando ese agujero negro sea capaz de ser alimentado. Y en segundo lugar, necesitamos también saber cómo el hecho de que tengamos un agujero negro que está siendo alimentado puede modificar las propiedades de la galaxia en la que está. Para tratar de responder a estas dos cuestiones, hemos tomado datos con el interferómetro ALMA de una galaxia que se llama NGC 1433, que está en el hemisferio sur, y estos datos nos han permitido saber cómo está distribuido el gas molecular en la parte central y cómo se mueve ese gas molecular. El análisis que hemos hecho de estos datos sobre el gas molecular nos han permitido determinar, por una parte, que el gas molecular es transportado hacia el centro en una espiral en torno al anillo circunuclear central y es así como es alimentado este núcleo activo en esta galaxia. Además, estos datos nos han permitido medir que el gas no solamente rota en el disco de la galaxia, sino que también hay una componente de chorro hacia afuera del gas molecular y que no puede ser debido a la formación estelar, que es muy baja en estas partes de la galaxia, sino que es debido al núcleo activo. En el caso de esta galaxia, se trata de una galaxia con una barra, que como su propio nombre indica, es una estructura elongada y que se caracteriza porque en ella lo que tenemos son movimientos de las estrellas en esta estructura, que dan como resultado el que aparezca como una barra, como una barra de pan, como una estructura elongada. Entonces, en el caso de las galaxias de disco que tienen barra, se ha podido simular numéricamente que el efecto de estas barras es muy importante para ser capaz de transportar el gas que está rotando en las partes exteriores hacia las partes interiores. El hecho de que exista un chorro de gas molecular importante en el centro de esta galaxia y que no es debido a fenómenos de formación estelar, sino que es el propio efecto del agujero negro, lo que está haciendo es transportar material desde dentro hacia la parte de fuera. Es decir, ese material que ya no está en el centro no puede formar estrellas en las partes centrales. Es decir, el hecho de que transporte el gas hacia afuera el gas molecular está haciendo que se impida la formación estelar. Y esto está muy relacionado con el posible hecho de que el efecto de los agujeros negros en las galaxias del universo sea el regular esta formación estelar central y de manera que pueda explicar por qué la masa del agujero negro está relacionada con la masa que hay en la parte central de la galaxia en forma de estrellas. El poder contar con ALMA significa que contamos con una posibilidad de resolución espacial, es decir, de poder medir el detalle con muchísima más precisión y con una muchísima mayor sensibilidad. El hecho de que ALMA nos permita obtener este detalle en las partes centrales es fundamental para nuestro estudio porque si no de otra manera no podremos resolver esas zonas que están tan próximas a los agujeros negros centrales.